Esta idea surge el año pasado a partir de que Espacio Abasto, la incubadora de Espacio Abasto, incuba un emprendimiento de impacto social y un emprendimiento que se identificaba como feminista. De ahí empieza a requerir que todos los procesos fuesen transformados y adaptados a su problemática en particular y nos dimos cuenta que no existía, digamos, un framework, un marco teórico para que se adapte a su emprendimiento. Entonces nos surge como la necesidad de seguir investigando y seguir viendo por qué no existía esto y cómo podemos crear algo para que sí existiese. Actualmente en la Argentina hay como muchísimos emprendimientos que trabajan en el impacto con respecto a la problemática del género y además hay muchísimos emprendimientos que por mujeres que son feministas o solamente por mujeres han empezado a asociarse. En ese sentido pensamos generar justamente una institución que es una incubadora para fortalecer esos emprendimientos pero sin dejar de lado la problemática de la violencia de género y sin dejar de lado que esa problemática atraviese el emprendimiento mismo. Lo que proponemos es generar herramientas emprendedoras para la independencia económica y que esto se dé justamente a través de un empoderamiento feminista. Entendiendo el feminismo como la necesidad de la lucha por la igualdad entre los derechos no solamente económicos, sociales y políticos tanto entre hombres, mujeres como otros géneros. Es en este ámbito en donde empezamos a transcurrir la necesidad de generar capacitaciones, de generar seguimientos, tutorías, mentorías también una escucha hacia la emprendedora, hacia cuál es el problema que la está atravesando porque en esto hemos visto también que con respecto a la valorización del trabajo en los emprendimientos que son de mujeres es mucho menor que la que tienen los emprendedores hombres. Quien ya tiene una visión crítica o que ya ve que existen desigualdades no puede pararse como develador frente a otras personas más allá de la lucha pero no es necesario ser mesiánico en el trabajo y en la lucha y en la militancia feminista. Entonces en ese sentido lo que se hace es generar espacios de escucha, generar espacios de contención que permiten a esa mujer que se acerca o a esa persona de un género disidente que se acerca darse cuenta de que vive constantemente un montón de violencias y que para no vivir esas violencias tiene que ser una persona con un espacio productivo y con un poder de decisión productivo dentro del sector económico. Entonces por eso a nosotros nos parece importante utilizar el emprendimiento casi como excusa te diría y no tanto para generar ese empoderamiento y esa independencia que lleva desde el lado de la motivación y de la valoración y de la confianza a justamente poder salirse de las violencias que está sufriendo la persona. Físico, cara a cara de encuentro, eso puede funcionar como una acción de... Físico, cara a cara de encuentro, eso puede funcionar como una acción de... Gracias.